A esta hora estamos en vivo, son las 6 de la tarde, 35 minutos, y vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Eni Ángel, desde la sede de la República, de la Vicepresidencia de la República, con información de interés. Eni, adelante. Hola, buenas tardes, te saludo a esta hora desde la sede de la Vicepresidencia de la República, donde hace pocos minutos culminó una reunión con la Comisión Especial para la Recuperación de Espacios de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar de inmediato con el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trompis, para que nos ofrezca los detalles de esta reunión que sostuvieron hace pocos minutos. Sí, en conjunto con la Vicepresidente, los miembros de esta Comisión, hemos hecho balance de las primeras horas de trabajo de la Comisión dentro de la Universidad Central de Venezuela, cumpliendo la instrucción del Presidente Nicolás Maduro Moros de prestar todo el apoyo a este patrimonio material de la humanidad para que rescate su brillo de cara al pueblo venezolano. En materia organizativa, esta Comisión ha evaluado el buen enlace que se ha tenido con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, con sus direcciones de mantenimiento, de patrimonio, así como sus autoridades de canales y rectorales, que han permitido el avance de las labores de mantenimiento en las últimas horas y que se profundizará en adelante. De igual manera, el día de hoy se ha trabajado en la elaboración de unas subcomisiones que permitirán la profundización del trabajo, como son la del análisis de la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela, una subcomisión de carácter técnica y de patrimonio que se encargue de la evaluación profunda de cada una de las estructuras y trabajos que se vayan a implementar en adelante. De igual forma, una subcomisión política e institucional que se encargue permanentemente del enlace con la Universidad Central de Venezuela y con todos los entes que sean necesarios para profundizar los trabajos que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro Moro, y una subcomisión de mantenimiento general que se va a encargar de todo lo que es las labores de recolección de basura, las labores de ornato, las labores de poda, de las diferentes áreas que presentan una falta de mantenimiento considerable en toda la Universidad Central de Venezuela y que desmejoran la belleza de esta institución para nuestro pueblo. Esta comisión presidencial trabaja bajo la orden del presidente Nicolás Maduro Moro en el fortalecimiento de este patrimonio material de la humanidad y lo hacemos con todo el respeto a la institucionalidad de la Universidad Central de Venezuela y al mismo tiempo con toda la firmeza y con todo el amor del gobierno bolivariano a la educación universitaria de nuestro país. El día sábado inició o se realizó un recorrido de todas las autoridades de la comisión, el día de ayer iniciaron las labores de mantenimiento. ¿Cómo ha sido esa receptividad y ese apoyo que ha pedido la vicepresidenta de la República y el presidente Nicolás Maduro a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela? Si también dentro de esas comisiones por quienes estarán integradas y si han hablado con la comunidad estudiantil para que también se interesen en este caso que lamentablemente ha estado en abandono esta importante casa de estudio. ...el UCB específicamente de su dirección de deportes jóvenes organizados también en la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios que son estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, ...profesores, profesoras que se están acercando, egresados, pero de igual forma también hay que destacar la participación del secretario general de la Universidad Central de Venezuela... ...quien se ha acercado a coordinar con esta comisión, de igual forma el director de la Comisión de Patrimonio de la Universidad Central de Venezuela, la dirección de mantenimiento. ...hemos mantenido conversaciones con la rectora de la Universidad Central de Venezuela para facilitar todas estas gestiones y hay que decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro... ...ha respetado todas las instancias de la Universidad Central y hemos recibido también el respeto debido para poder hacer estas labores que nos ha demandado el presidente Nicolás Maduro Moro... ...y la realidad objetiva de la UCB. De igual forma hay que señalar que cada miembro de las comisiones, cada trabajador, cada técnico que se incorpora a estas labores... ...son técnicos egresados en buena parte de la Universidad Central de Venezuela y al mismo tiempo es importante también mencionar que es una plena coordinación... ...es decir, se coordinan todas las acciones de mantenimiento, todas las acciones de trabajo dentro de la Universidad Central de Venezuela... ...se coordinan con técnicos que tienen responsabilidades dentro de cada una de esas áreas en la UCB en su ciudad universitaria de Caracas. Todo esto en la visión del fortalecimiento de la institucionalidad, del reconocimiento institucional y del espíritu de diálogo... ...que siempre ha tenido el presidente Nicolás Maduro Moro para la ejecución de todos los trabajos del gobierno de la Revolución. Muchísimas gracias. Vamos a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Quisiera que nos ofreciera un adelanto y ese balance que ha realizado la Comisión Especial en cuanto a la infraestructura del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, es de destacar que se trata de una porción muy importante de la ciudad de Caracas... ...que constituye a su vez la ciudad universitaria de Caracas. Es un espacio además único que contribuye a la integración de las artes. En su tiempo, digamos, constituyó un paso revolucionario en el campo de las artes al integrarlas en este campus maravilloso de la Universidad Central de Venezuela... ...con una cantidad importante de esculturas, de obras de arte, que de un valor incalculable. Al punto de que, siendo un patrimonio cultural de la nación venezolana, en el año 2000 fue declarado por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad. De modo que tenemos un compromiso con la identidad cultural venezolana, primeramente, y luego también con la comunidad internacional, con la UNESCO... ...que, digamos, ha incorporado a esta ciudad universitaria en sus listas del patrimonio mundial. Todos los trabajos que se ya han iniciado han tenido el acompañamiento del Instituto de Patrimonio Cultural... ...que tiene la competencia legal de velar por la preservación del patrimonio cultural en Venezuela... ...y hemos estado trabajando de manera muy articulada con todas las instituciones involucradas... ...comenzando por la propia COPRET, que es el órgano de la Universidad Central de Venezuela para la gestión del sitio declarado como patrimonio por la UNESCO. Así que, celebramos que esta oportunidad histórica, varios de nosotros somos egresados de la Universidad Central de Venezuela... ...y nos sentimos muy complacidos de poder contribuir al rescate de este patrimonio cultural, de esta casa de estudios... ...que, además, ya a esta hora está siendo objeto de un proceso profundo de limpieza, primero que todo. Yo quiero además hacer un paralelismo entre lo que estamos viendo hoy, el ingreso consensuado basado en el diálogo interinstitucional... ...de cuadrillas del gobierno bolivariano en el campus de la ciudad universitaria... ...y lo que ocurrió en los años 60, en la Cuarta República, cuando por la vía de la coerción entraron unidades militares para allanar la Universidad Central de Venezuela. Es un paralelismo que vale la pena tener presente, porque en este caso no se trata de ningún tipo de coerción o atropello... ...sino más bien de un trabajo articulado, llevado a cabo además de una manera muy responsable por los funcionarios que están involucrados... ...tanto del gobierno bolivariano como las autoridades de la universidad que se han sumado junto con la comunidad estudiantil... ...ya lo ha mencionado aquí el ministro Trompis, y además con profesores que forman parte de la comunidad universitaria... ...que están aportando su conocimiento, tanto profesores como egresados de la universidad, para el rescate de su infraestructura. Hay una comisión muy importante que tiene, digamos, la responsabilidad de hacer una evaluación completa... ...de los problemas de infraestructura que presenta la universidad, en buena medida por la falta de mantenimiento. Ya hace un tiempo asistimos adoloridos al desplome de un tramo del corredor techado de la Plaza Jorge Rodríguez... ...también conocida como Tierra de Nadie. Fueron esos egresados y profesores de la universidad quienes dirigieron los trabajos de remoción de la losa colapsada. Ahora viene un trabajo muy importante de estudio patológico de esa estructura para dar paso a un proyecto de restauración de la obra colapsada. Todo con mano de obra venezolana, con ingeniería venezolana, con profesionalismo venezolano, en buena medida usevista también. De modo pues que estamos en una tarea honrosa para los usevistas y en general para los venezolanos y venezolanas... ...que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro vamos a estar en los próximos meses... ...en esta tarea de recuperación de los espacios de la ciudad universitaria de Caracas. Bien, agradecemos las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas... ...así como también del ministro César Trompis, en compañía de la presidenta de la misión Venezuela Bella y Acalín Farías... ...quienes ofrecieron este detalle de la reunión que se estuvieron el día de hoy con la vicepresidenta de la República del CIE Rodríguez... ...sobre esta creación de subcomisiones para la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que el 21 de noviembre del 2020 el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro... ...aprobó los recursos para la recuperación de los espacios de esta importante casa de estudio... ...así como también del Jardín Botánico Pulmón de la ciudad capital. Con esta información despedimos este contacto. Adelante.